Ahora vamos a hablar de las condiciones y requisitos que tiene que tener un transporte de carga de productos animales y de otros productos derivados para circular por las rutas provinciales y nacionales. Por ello hemos acudido a los técnicos de SENASA. La habilitación de transporte la debe realizar el titular del vehículo, un apoderado, o en su defecto puede realizarlo el chofer que habitualmente trabaja o conduce el vehículo, pero debiendo tener toda la documentación que acredite de quién es el titular y el permiso para poder hacer uso del mismo vehículo. Se divide en grandes rasgos en cinco categorías. Categoría A, que corresponde a vehículos isotérmicos que cuentan con equipo mecánico de refrigeración o calor. La categoría B, que es también vehículos isotérmicos, pero que cuenten con sistemas de refrigeración autorizados por SENASA, o sea, no serían, a diferencia de la categoría A, con un equipo mecánico. Un ejemplo de sistema autorizado sería el hielo en escamas, que es muy común de ver en los productos frescos de la pesca. Después, la categoría C, están los vehículos isotérmicos sin equipo de frío. La categoría D, son vehículos que tienen caja cerrada, pero no tienen equipo de frío, no requieren la condición de isotérmicos, que acá en 2022 se hizo una actualización de la normativa, donde se incorporó la subcategoría D1 para los vehículos, como los que se les dice CIDER, que tienen lonas de apertura lateral, que no estaban contempladas anteriormente. Y por último, la categoría E, que es para vehículos playos, como pueden ser, por ejemplo, los portacontenedores. El sistema, cuando se carga la solicitud, genera un checklist donde se deben ver las condiciones higiénico-sanitarias del vehículo e idilicias, que estén, o sea, la integridad, que si tiene equipo de frío, que el equipo de frío funcione, termómetro, hermeticidad, entre otros, bandejas colectoras de líquidos, etc. Según la categoría y el tipo de producto a transportar, la leyenda que debe constar en los laterales y posterior del vehículo es, en caso del transporte de productos alimenticios, justamente eso, transporte de productos alimenticios, por fuera de los transportes de productos alimenticios, en caso de llevar en incomestibles, la leyenda debe decir transporte de subproductos incomestibles. Después, respecto a la vigencia, se hizo un cambio reglamentario en 2022 para los vehículos de categoría A, la vigencia es de tres años, para los de categoría B es de dos años y las categorías C y D de un año. La habilitación del transporte es obligatoria, está reglamentada en el capítulo 28 del decreto 42.38 de 1968 y de corresponderle al vehículo tener la habilitación y que ésta se encuentre vencida o que directamente no tenga habilitación, se debe realizar un acta de constatación de una presunta infracción a esta norma que le mencionaba anteriormente y en el mismo acta se va a indicar los lugares donde deben realizar el descargo correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!